Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vidrio de noticias aquí, en vuestro canal en el que vamos a ver las notas del parche 8.16 Por cierto, si estáis buscando un reward en uno teaser de las nuevas skins ya hemos visto la habilidad y el teaser en los vídeos anteriores así que, run repasarse los vidrios Yendo a esto, pues bueno, también os recuerdo que esta noche jugamos a Nuno en el PBE y toda la vaina parche 8.16 Nos van a liar una muparda a los derritos Van a bufar tanques Van a bufar tanques Van a reducir daño de runa Es decir, en resumen, quieren que el juego no haya tantos deletes no haya tanto reventón por parte de campeones muy ofensivos Yendo con el meollo Pues bueno, la prueba alfa de bombardeo a Neso va a ser durante este parche El bombardeo a Neso ya os estuve enseñando como es Y el modo me parece una auténtica flipada Está súper guapo Vamos a jugarlo con algunos youtubers más y tal Os quiero traer bastantes vídeos y también hacer stream con gente Y bueno, comenzando Atro La curación de la pasiva va a ser un 15 en lugar de un 33% Contra las unidades que no sean campeones Es decir, o le pega a campeones o la E lo que te va a curar va a ser simbólico Esto también, pues nerfea un poquito bastante a la Atrojungla Y las cargas que tienes cuando la prendes es una carga en lugar de dos cargas Como era hasta ahora Mientras que la ulti tiene más enfriamiento en early Entre 160 y 120 segundos Antes era entre 140 y 120 El pescaíto Pues está demasiado fuerte Y le van a ser un espeto Va a escalar la activa de la W Al 50 en lugar de 60% con AP Al 35 La relación del daño cuando pega Ahí los golpes Después de no haberte cargado empieza En lugar de al 40, ¿vale? Al 35% Mientras que la R pues va a escalar 80%, 100%, 120% Mientras que antes era 90%, 110%, 130% Le han quitado un 10% de escalado de AP en cada uno de los rangos Fizz sí que no era algo que hubiese saltado mucho Porque estaba un poquito abandonado el campeón Tampoco es que estuviese mega roto Pero sí que estaba un poco más fuerte de la cuenta Después del bufo que le hicieron en el 8.15 Hecarim, pues tu, 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 tu Nuestro helicóptero equino favorito va a hacer más daño con la Q Entre 55 y 2.15 en lugar de entre 55 y 195 Además le han aumentado el escalado de AD El 70 en lugar del 60% de la de bonus No quieren mejorarlo demasiado de golpe Porque dicen aquí, un daño más elevado con la Q Debería hacerlo brillar, pero si lo bufan mucho Pues se puede descontrolar, que ya sabéis que el caballo es peligroso Oriana, menos resistencia mágica Para que tengan más oportunidades, los más buen enemigo De lidiar contra ella 26 en lugar de 30 La verdad que cuando una campeona se juega durante tanto tiempo La estamos viendo en el ECS Durante, en plan, que es más o menos popular Que no está abandonada Desde hace muchísimo Desde casi siempre Porque es muy buena campeona Tiene un kit espectacular Y claro, o está muy débil O es normal que no esté Que se juegue Por eso le han bajado un pelín Queen, que me estoy liando ya con todas las cosas que tengo por ahí Una mosca sumándome y ahí está la puñetera Que de verdad me está desquiciando la vida Queen, va a tener menos AD por nivel 0,6 menos Antes tenía 3 Ahora tiene 2,4 ¿Para qué? Para que tenga menos burst Y no te delete ahí Plim, plan, fuera Que la nerfearon Pero seguía estando fuertecilla Rakanon Pues tres cuartos de lo mismo La combinación de movilidad-guante Siempre ha sido problemática Y es algo de una parte de lo que ha hecho fuerte a Rakan Porque a un campeón con un kit Pues la verdad, muy bueno Le van a poner menos vida 480 en lugar de 510 Y menos armadura base 33 en lugar de 36 Talilla Tate quieta No también es tanto 335 en lugar de 340 De velocidad de movimiento El muro Ya no tiene cámaras de vigilancia Ahí en plan Muro de Donald Trump Sino que no otorga visión Simplemente lo pones Y si veías, viste Y si no veías Pues no pasa nada La W va a tener más cooldown Entre 16 y 12 En lugar de simplemente 12 segunditos El trolazo Pues lo que quieren es que Trandel sea un pelín Más flojo Y que se compre objetos de AD Si quiere meter de verdad Si se compra objetos de AD Va a meter más Va a ser mejor Pero si va más o menos tanque Pues no va a ser tan potente La habilidad Ahora entre 20 y 60 de daño La Q Antes hacía entre 20 y 100 Veis que baja Y el escalado Antes era entre 1 y 1,2 Y ahora es entre 1 y 1,4 Del AD total La duración de la D que roba Es de 5 segundos En lugar de 8 segundos Como estáis viendo Si tenemos un Trandel Con mucho AD Pues va a pegar más fuerte Aunque eso de que dure la Q menos El ataque que roba Pues está bien Para que en un duelo alargado No tenga 8 segundas En los que tiene una ventaja obvia Sobre el campeón enemigo Si además le metes ulti y tal Pues trinca bastante Después La mejora de la E Que le dieron hace unos cuantos Parse a Trinda RUM Para atrás Va a volver a tener Bastante cooldown en la E Entre 13 y 9 segundos En lugar de entre 13 y 7 Eso de los 9 segundos Al nivel máximo de la habilidad Es lo justo Para que no pueda utilizarla Tanto en plan picadora Y tenga que elegir un poquito más Entre picar U ir perseguir La Q de W de Wukong Menos daño Ya sabéis Wukong Estaba muchas veces ahí bajo el radar Ahora lo han descubierto Y si esto lo combina Con que tiene invisibilidad Mete bastante y tal Pues lo quieren Troquetear un poquito Haciendo que tenga Entre 10 y 130 En lugar de entre 30 y 150 de daño El escalado Va a ser Entre 1 y 1,5 De la de total No Entre 1 y 1,4 A partir de ahora Zoe Pues bueno Zoe la pobre Cada vez que hay un parche Está así Rezando Para que no la nerfee Y esta vez sus plegarias No han sido escuchadas La pasiva Va a tener Menos daño Antes hacía entre 12 y 135 Ahora hará entre 10 y 124 Los cambios del crecimiento de daño Ya sabéis que son distintos En los primeros niveles crece menos En los últimos niveles Crece más el daño Pero en general Reducción del daño De la pasiva Además El escalado Antes era 32,5% De la P Ahora será 20% Bajada significativa Que el late Se va a notar Y la W Pues el daño De las chispitas De brum 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 Y las pompitas chungas Que te matan Va a ser Un escalado Del 40% En lugar del 55% De la P ¿Y dónde están los tanques? Pues aquí Hijo Aquí tenemos algunos tanques Que parecían olvidados Y ahora están mejor La E de Amumu Ahora reduce Un daño adicional En los golpes que te peguen De En los golpes que te metan De un 3% De la armadura Más un 3% De la resistencia mágica Esto se suma A esta reducción de daño De Entre 2 y 10 Que tenía ya la E de Amumu ¿Qué quiere decir esto? Que un Amumu Que se haga bastante resistencia La gente que pegue Unos ataques flojitos No le va a hacer Prácticamente Nada Va a aguantar Muchísimo mejor el Amumu Si hay alguien Rude asesino y tal Que mete ya Tochas más fuertes Pues sí que le va a pegar A Amumu Y no lo va a notar tanto Pero pipipipipipipi Los metralletas Cuidadito con La momia que llora La Leona Simplemente menos cooldown En los W Entre 14 y 10 En lugar de 14 segundos Nautilus El escudo Va a tener menos escudo Pero va a tener También menos cooldown Va a tener Entre 60 y 100 de escudo Mientras que antes tenía Entre 65 y 85 Y la progresión Va a ser Entre un 9 y un 13% En lugar de entre un 9 y un 17 De la vida máxima Como estáis viendo Pues Ese 4% A una diferencia Lo suficientemente grande Con la gran vida Que consigue Amasar Nautilus Como para que en el late game Pues tenga un poquito menos de escudo ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que La duración del escudo Va a ser de 6 segundos En lugar de 10 Que hasta aquí parece que Está sufriendo un poco En Nautilus Pero va a tener 12 segundos En lugar de 18 de cooldown Lo cual quiere decir Que va a poder tener Más ocasiones De utilizar su escudo Para prevenir daño No va a ser de solamente Lo voy a utilizar en un all-in En un tradeo Importante Sino que En alguna otra ocasión extra Lo va a poder también aprovechar Ramón Pues ahora Le da la W Cuando la activa Entre un 60 y un 100% De armadura Un 30 y un 50% Ya sabéis La mitad De resistencia mágica Mientras que antes daba Entre 50-90 Y entre 25-45 Simplemente Un poquito de aguante extra Para que Dure más ahí El armadillo El Sion Pues al Sion Le han hecho una bufeación Ahora La cantidad de vida Que va a ganar con la W Gracias a la absorción De las almas de los Minions Va a ser 4 Para los Minions pequeñicos Para los Minions chicos Y para los Minions grandes La absorción Va a ser De 15 En lugar de 10 Como estáis viendo Más vida Para darle Más tanqueación A nuestro Sion Y Tankenge Va a tener Un lengüetazo Que va a ralentizar menos 1,5 En lugar de 2 segundos Pero tendrá también Menos cooldown 5 segundos En lugar de 6 La W Dura 4 segundos En lugar de entre 4 y 6 El tiempo que puede tener ahí Alguien así Diciendo Mira que embalazo más rico Me he metido ¿Qué ocurre? Que Vamos a tener Un cooldown Mucho mayor Entre 28 y 16 segundos Antes era entre 14 y 10 El coste de mana Si baja Entre 60 Mientras que antes era 90 Pero Que rico Ahí Con su mayoneza Que si nos comemos Un campeón enemigo El cooldown es la mitad Es decir La habilidad es mucho mejor Si nos comemos A campeón enemigo Pero Si nos comemos A campeón aliado Vamos a tener que esperar Un cooldown Bastante interesante ¿Para qué? Para que Tankenge No sea Tan 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 seguro Tankenge Yo sí que esto Creo que Es más Empeoramiento Que mejora Quizá para un Tankenge Top Alguna build así Un poco más peculiar ¿Vale? Pero para Tankenge En su forma normal Sí que Lo veo un pelín Empeorarlo Las runas Pues básicamente Todo lo que hace daño Lo han dicho Y yo Date quieto El Aery Hacía entre 10 Y 40 de daño Perdón Entre 15 y 40 Y ahora hace Entre 10 y 40 Los escudos Van a ser un poquito mayores Antes eran entre 30 y 80 Ahora entre 35 y 80 Le han quitado daño Se le han puesto lo mismo A la potenciación De los escudos El electrocutar Aquí pobre tico Antes hacía entre 50 Y 220 de daño Ahora entre 30 y 180 Pero aquí no acaba la vaina Antes calaba al 50% De la de bonus Ahora al 40 Y al 30% De la P Ahora al 25 El cooldown Eso sí Han compensado un poco Antes tenía entre 50 y 25 segundos Ahora entre 25 y 20 En early ¿Va a poder utilizarlo más? Sí Pero también La potencia del electrocutar Ha caído De forma Bastante Bastante significativa Y el late game Es mucho peor Que antes La celeridad Pues antes Ganábamos un 9,6% De la velocidad de movimiento Como AD Y un 16% Como AP De la adicional Ahora es un 6 y un 10% Respectivamente El golpe bajo Cuando tienes algo ralentizado Y le metas ahí el guarrazo El daño que hace Es entre 8 y 40 En lugar de entre 15 y 40 El impacto repentino Lo de ganar letalidad Después de menearse 7 de letalidad 6 de penetración mágica En lugar de 10 y 8 Respectivamente Y el piroláser Para ir ahí pokeando Y el quemadito Va a hacer entre 10 y 30 En lugar de entre 20 y 60 De daño El cooldown Eso sí Es de 10 En lugar de 20 segundos Esta no está tan mal Porque Sí que le ha quitado mucho cooldown Pero en general Estáis viendo por donde tira Rito Quieren hacer Que el daño Baje Por norma general Y de forma forzada Asesinos Bastante Bastante Fastidiados Por esto Y la gente de pokeo Bueno No le ha dado tanto Pero un poquito también Le ha pegado también El curar Le reduce en el cooldown Ahora será 240 segundos Ahora Perdón Ahora será 240 Antes era 270 segundos Vuelve al cooldown Que tenía Antes de que lo nerfeasen El nivel de invocador Pues ahora podemos presumir De nuestro nivel Y los bordes De los estandartes Al terminar la partida Y a jugar con un grupo Prediseñado Cada jugador Tendremos el estado encima De volver a jugar Para que puedas Ver Si una persona Pues está ahí Que sea ahí O lo que sea Correcciones de errores Y ¿Qué tenemos más? Pues las skins De Aurelio Brown Lulu Xin Zhao Y Ashe Chroma Para todas estas vainas Y Esto es Lo que nos tiene que comentar Rito Además La tienda Tu tienda Y cada día La demás gente Vuelve Del 16 Al 31 De agosto Por mi parte Pues la verdad Poco más que añadir 31 de agosto Por cierto 30 Salen Las skins Estas nuevas Los vaqueros infernales Pero no Estarán incluidas En la tienda Obviamente Porque son skins Muy recientes Lo dicho Por mi parte Poco más que añadir Espero que el vidrio Os haya gustado Ya sabéis Que si queréis Informar de más cosas Tenéis el resto Por el canal Y nos vemos En el siguiente vídeo O en el siguiente vidrio Según vaya la vaina Adiós 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 Adiós